¿De ustedes bien? Si, hablan los suyos de ustedes Hablanos, por si acaso Por ejemplo, para la cámara ¿Y bien? ¿Puede modificarse esta M? Vamos a ver el ejemplo después Para suyo de ellos ¿Ok? ¿Ok? Entonces tenemos pronombres Concesivos No, Mo To, Amo y In ¿Ok? Ahora, estos pronombres Pueden componerse Con sustantivos Con adictivos También En este caso Vamos a ver con algunos adictivos ¿Ok? Si van teniendo dudas Pero hay una pregunta ¿Cómo estamos de resolver? Muy bien Tomar en cuenta Cuando Un pronombres posesivos Se une con un sustantivo Generalmente El sustantivo Va a poner Esta En la parte Que vamos a llamar Sufijo Nominal ¿Ok? O sufijo sustantivo Hay que detener Esta Es el radical De El 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 radical Del sustantivo ¿Si? Ahora Ahora Vamos a hacerlo De manera más práctica Ya Trabajando con los ejemplos El tema de hoy Es El Sufijo Alcántico Esto Es El Sufijo Alcántico Significa Los miembros De una Un ¿Si? 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 ¿Ahora? ¿Si? ¿Si? Cancali? ¿Si? ¿Esto ¿Esto ¿Perdón? ¿Y ¿Esto significa De que se Compre? Esto en realidad ya está pluralizado, si pluralizar sería semi-cancante. Vamos a empezar ahora con un ejemplo. In es un artículo en este caso. Sería como la o los senka es uno. Hali es casa y tin es la forma normalizada de este compuesto. Voy borrando. Vamos a aplicar los pronombres de posesión con los que tenemos aquí. Están relacionados con la familia y en particular con la primera persona. Por ejemplo, vamos a empezar con mi nombre. Toca it significa nombre. Vamos a componer los pronombres posesivos con el sustantivo nombre. Para poder decir... Mi nombre es... No... Toca... En este caso, mi nombre es... Calma. ¿Hasta ahí donde? Ok. Como hemos dicho... Se mantiene... Se mantiene... Se mantiene... Se pierde... Se pierde... El sustantivo nominal. Y la I. Y la I. Y la I. En este caso, lo pierdes con todo I. E I. Ahora... Ahora... Aquí hay que darse cuenta de que... El repose... El repose... Está implícito. No necesito... No necesito... No necesito escribir... Se entiende perfectamente. Toca Carlos. Toca Carlos. Mi nombre es... Carlos. Ok. En este caso... En este caso, vamos a poner... Por ejemplo, el de alguien más, ¿no? ¿Motoca? ¿Motoca? ¿Mi nombre? ¿Mi nombre? Ok. ¿Motoca? Ángela. Ok. Ahora vamos a ver... Por ejemplo... Ah... ¿Y toca? Toca. Toca. ¿Su nombre es? ¿Su nombre es? Ok. Ok. ¿Aquí en este caso? En Toca. En Toca. En Toca. Sería como... Colectiva, ¿no? Nuestro nombre es... ¿No? ¿No? Por ejemplo... No sé... Si pudiéramos parte de un grupo... Pero también somos mexicanos. Podríamos decir los nombres... Nuestro nombre es mexicano. ¿O nuestro nombre es... Nuestro nombre es este... Y ya estamos diciendo... Vamos a poner aquí nuestro nombre... ¿Sí? 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 ¿ok? voy a poner lo toco el toque acá ¿ok? 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 como seres humanos ¿sí? ¿aquí? ¿ambo toca? ¿el nombre de ustedes? ¿de ustedes? perdón, ¿su nombre? ¿su nombre? ¿ustedes? ¿ustedes? ¿hácelo un poco? ¿qué? ¿por qué? ¿puedo tomar? ¿ustedes? ¿cuándo vamos a hacer por ejercicios? va a ser más fácil de comprender todo esto ¿ok? ¿el nombre de ustedes? ¿el nombre de ustedes? ah ¿a intoca? ¿que sería? ¿que sería el nombre de él? ¿ok? ¿ok? ¿está bien? 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 ¿Puedes traducir mi nombre o no llamamos? No toca, no toca a eso. No toca a Angela, no toca a Rosa, no toca a Vicente, no toca a Carlos, no toca a Jonathan, no toca a Frank, no toca a Vicente, no toca a Monica, no toca a Angela, no toca a Vicente. Ok, perfecto, muy bien, entonces hasta ahí queda claro, ahora, y toca a Vicente, su nombre es Vicente. Ok, ahora refiriéndose a Vicente, por favor, Angela. Y toca a Vicente. Su nombre es Vicente. ¿Eso es también para, y toca a Rosa? Así es, y toca a Rosa, y toca a Blanca. Blanca. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Y toca a Blanca. Perfecto. Así es. Para un problema. ¿Qué es la pregunta? Ah, pues acá está. Aprende su nombre. Y toca a Inés. Y toca a Inés. ¿Y a Méndez? ¿Se puede hacer como pregunta? ¿Se puede hacer como pregunta? Bueno, de hecho, esa es parte del ejercicio que vamos a ver a continuación. Si, de acuerdo, quería que se comprendiera al menos esta parte. Entonces, ahora, por ejemplo, Totoka. Perdón, aquí hay una situación. ¿Totoka, nuestro nombre? ¿Totoka? ¿Totoka? Carlos. ¿Totoka? ¿Nuestro nombre? ¿Nuestro nombre? ¿Es? ¿Totoka? Ajá. ¿Totoka? ¿Totoka? ¿Carlos? ¿Totoka? ¿Rosado? ¿Totoka? ¿No es como incluyéndonos en el colectivo? ¿Totoka? ¿Totoka se hace en mí? ¿Totoka se hace en mí? ¿Totoka se hace en mí? ¿Cómo está bien? Muy bien, muy bien. ¿Totoka inflada? ¿Totoka a las personas? Así es. Bueno, hasta ahí es fácil, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Pero vamos a pasar a la parte donde vamos a pararnos en práctica todo esto. Con preguntas. y con situaciones reales, por ejemplo, vamos a dejar esto de lado un poco y vamos a concentrarnos en este, por ejemplo, mi mamá, se compone con el radical, así es, se pierde el sufijo ahora, más o menos ya ustedes entendieron el sistema, vamos a ver, por ejemplo, Nona, ¿cómo Nona, 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 N ¿Y la madre de ellos? Inna. Inna. Con nombre Inna. Se larga un poquito de su nombre. Inna. Hasta ahí todo lo que viene. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo. La configuración con este, que es TAT. Es TAT. Es TAT. Nota. Este sustantivo tiene un saltillo entre la A y el sufijo. Mira, ¿sí? Es parte del cáncer. Entonces se debe mantener. Entonces ahora vamos a trabajarlo. Por ejemplo, nota. Mi padre. Mi padre. El padre. El padre. Bueno, tu padre. Mi padre. Mi padre. Así es. ¿Su padre? ¿Su padre? Ida. 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 No, 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 no. ¿Rueno? ¿Cuáles son? No, 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 no. No, no. Es solamente de T. Ida. 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 ¿Su padre es de ustedes? Amor ¿Y su padre es de ellos? Indra ¿Está ahí tan sencillo? ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Vamos a complicar un poquito Por ejemplo Para decir ¿Cómo lo diría? No 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 Y toca María María Exactamente Mi mamá Su madre María Su nombre María Perdón Ok, ya estoy ¿Queda claro? ¿De dónde salen? Ok Ok A ver por ejemplo Mi papá se llama Pauten ¿Cómo sería? Nota y toca Nota Y toca Pauten Pauten ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? Ok Muy bien Muy bien Adelante ¿Qué quiere Expresar esta frase? Con En un respectivo Nombre Es un Nombre Ejemplo Vicente Primero No 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 Y toca Exacto A ver Y toca Luz Luz Yo lo tengo Por el nombre de su padre Nota y toca Vicente Perfecto Nota Toca Y siente Muy bien Ángela ¿Cómo es el nombre de su mamá? Nota y toca a media Perfecto Una Toca A media Hasta ahí Hasta ahí vamos bien No hay duda No hay duda Perfecto Ahora vamos a pasar a una cuestión de preguntas Para contestar todo esto Vamos a utilizar una pregunta De la siguiente manera Por ejemplo Por ejemplo Como el nombre de su mamá Sin embargo Recuerden que No podemos traducir literalmente No lo llevamos a traducir de manera literal Por ejemplo Por ejemplo Hasta aquí Hasta aquí Ya tenemos todos los elementos ¿Sí? Ok A ver A ver Por ejemplo Vicente Ven y toca Mola ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si es play Y toca Mola Y toca Luz Muy bien ¿Qué es lo que estáis? De referencia Completo Por ejemplo En una En una Tóca Para Para Repasar Todos Mi mamá ¿Su nombre? Luz ¿El nombre de mi madre? ¿El nombre de mi madre? Luz Ok Es Luz Perfecto Perfecto Liza ¿Tóca Mola? ¿Mola? 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 Muy bien Muy bien ¿Mola? ¿Mola? Pregúntale ¿Este nombre? Leni Pregúntale ¿Quién está? ¿Quién está? Blanca quiere preguntarle No, que él Pregunte No, a mí tú lo preguntes Leni Leni ¿Tocamos? Ok Nona Leni 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 Ok Ahora Vamos a pasar Una serie de Preguntas Entre nosotros Para reafirmar Todo esto ¿Sí está bien? ¿Sí está bien? ¿Sí está bien? ¿Sí está bien? Por favor Perfecto 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 Vicente 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 Anel Toca Nota 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 Rubén Rubén ¿Rubén? ¿Rubén? Ángela, entonces, ¿alguien más? Isabel, play y toca monta Muy bien Completo, por favor ¿Cómo es? ¿Nota? ¿Nota? ¿Y toca? Alfredo ¿Alfredo? ¿Blanca? Pregúntale a alguien por el nombre de su mamá o de su papá ¿A quién tú gustas? Vicente, play y toca monta Nona Nona y toca Perfecto Muy bien Hasta aquí todo Sí No se dice de nada ¿Perdón? Miren, la verdad la verdad estoy intentando lo mejor se los investigó y les digo para no errar de nada ahorita no les pongo Unas personas dicen a Mita y que dicen a usted Pues iniciar habría que no me quiero ver Ok Sí Muy bien Hasta aquí todo queda claro Vamos a pasar a hacer unos ejercicios De composición ¿Perdón? ¿Perdón? Ah, perdón Sí Muy bien Muy bien Ah, bueno ¿saben qué? También podemos pasar a la parte de preguntar por el nombre de que eran compañeros por ejemplo le toca le toca le toca le toca perdón Creo que sí se me va a hacer Esa es la pregunta de cómo se dice de nada Ah 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 ¿Para no? ¿Para no? ¿De dónde? Ah Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah ¿Dónde está? Ah ¿Se puede decir? Amocle ¿Se puede decir Amocle? Amocle Bueno Es lo mismo Nada De nada ¿Y cómo se saludaban las personas? Atrapando Atrapando Quiere decir que te vaya bien que estés bien Hola Pero si es a un niño o con confianza Wic 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 Esa es la palabra Así de Wic Y luego de dentro How 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 pero se va a decir algo vamos a pasar a una pregunta que utilizamos para preguntarle a alguien como se llama Tlein Motoka ¿cómo te llamas? entonces yo les pregunto y ustedes me contestan ¿sí? Tlein Motoka 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 ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? perdón ah perdón Tlein Motoka Tlein Motoka Tlein Motoka para repasar tenemos que decirlo completo ¿se puede decir NAL no toca? NAL 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 ¿cómo te llamas? no no en el caso NAL NAL o contracción de NAL pues NAL lo toca realmente sería NAL lo toca etcétera NAL NAL no toca no toca ROSA pero es una comprensión en todo caso en todo caso NAL y también llevaría en la ¿por qué no se lo pone en cargo con el NEL y con el NEL lo que pasa es que eso ya son como pronombres jugativos hay pronombres personales que sé ¿tú dices con NAL? es que es solo un jugo Tlein Motoka entonces ¿cuál está? NAL no toca ROSA NAL nada no toca ROSA ¿nada? ¿nada? no no dice el que no es tanque variante de NEL contracción de NEL ah ok ok por ejemplo sería NEL dice el rico del apostel ¿NEL ROSA? no 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 si explica no 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 se puede controlar no 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 se puede utilizar esto no 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 se puede utilizar directo con el topper porque se pone un problema en medio sí ah ok ah ok puedo puedo si por favor bueno si quieren responder más formal a la pregunta no toca como te llaman puedes decir ne lo toca pues etc también en una conversación como como lo toca que quiere decir yo mismo mi nombre son nombres enfáticos enfáticos es decir lleva el saltillo y además la contracción de W ¿cuál es? ¿cómo se dice el de la segunda persona? singular singular ¿a veces se acuerda? nevotul nevotul tevotul la tercera la tercera persona singular nevotul la primera la primera del plural no del plural no del plural plural solo lleva el plural y es ¿se compone con esta? te te guan guan tin vosotros vosotros a me guan guan tin ellos y ellos ye ye guan guan tin así que aquí tenemos plural y aquí singular y aquí singular primera persona primera persona bueno yo yo tú tú ella ella él y aquí nosotros y aquí nosotros vosotros vosotros ellas ellas ellos tengan en cuenta tengan en cuenta que todos estos pronombres empáticos o pronombres elegantes o pronombres de conjugación de pronombres de confirmación de confirmación no se conjugan no puedes unir directamente un verbo se usa únicamente para confirmar se traduce propiamente como yo mismo tú mismo el mismo nosotros mismos ustedes mismos ellos mismos eso lo significa una combinación y por otro lado observen que todos se forman de una misma raíz cuál es la raíz no hay quien la detecta cuál es la raíz cuál es la raíz a ver tin es simplemente un sufrimiento plural ¿verdad? así que solo están en los plurales pero eso no hay raíz ¿cuál es la raíz? todos tienen todos tienen el santillo ¿verdad? todos tienen la e delante del santillo y todos tienen este fonema este fonema por lo tanto la raíz es e e wa que es sustantivada se pronuncia e wa que significa alguien y por sí y por sí también vale como él o ella así que con esa raíz añadiendole fonos fonos como la n la t este ahí conectivo añadiendo fonos que representan a las personas y a las de todas las personas ¿allí este santillo es como una consonante? se origina de una antigua consonante que suena como k pero en agua definitivamente ya no suena simplemente una suspensión de sonora cuando se fueran dos palabras separadas pero no la podemos tomar como si fuera consonante equivalente no es no suena como consonante suena como suspensión de sonora así no suena de hecho no suena es lo que debería decir es que como no está dentro de las vocales yo me ya nada más pensé en calcesina en los en los grupos de dialectales o las variantes del náhuatl del este todo lo que es de veracruz para este de esta zona donde estamos este este apóstol asume como un aspirado mientras más nos alejamos de esta zona central del náhuatl más fuerte ese aspirado lo que hace que a veces se escribe hasta con otra el náhuatl clásico simplemente es una suspensión de sonido hay entre variantes de adeptales del norte por el contrario se ponen muy duro y se empieza a pronunciar como K y en las variantes de las que tiran para el pacífico desaparece y se dice directo Evoa pero como estamos estudiando el náhuatl central con el náhuatl clásico hay que pronunciar con suspensión de sonido todavía la suspensión de sonido se conserva en toda la zona de córregos digamos ya está entrando el aspirado alguna traducción sobre el en teoría en esta zona central lo que pasa es que aquí se está poniendo la carrera el náhuatl y el modelo se queda un poco más fuerte entonces perallito todavía tuvo muchas delos y el saltillo como suspensión de sonido pero ya los jóvenes lo producen más como J es que la lengua va cambiando pero recuerden que estamos estudiando una lengua de hace 5 siglos da como peor los documentos de 5-6-6 recuerden entonces estos nombres no se conjugan solo confirman si puede escribirse plane motocatsi o si no se le puede agregar la motocatsi si se puede si se puede solo que para los los reverenciales pasamos a trabajar más adelante ahorita está bien está bien nos diga si se puede pero si se puede y en el caso de el no es decir de la primera persona se usa únicamente si esta persona estaba en representación de otro el sí el sí por supuesto aplicado a uno me gustaría demasiado de otro a menos que uno represente a otro así que lo ordinario es un juro para el tú y el perro para el yo muy bien muy bien vamos a continuar con dos pronombres posesivos y y cómo hacer preguntas relacionadas con la familia ok aquí tenemos clen y toca no hasta ahí entendemos entendemos bien ahora vamos a preguntar por paso por el asiento aquí puede ir el nombre de cualquiera de nosotros a cualquiera de nosotros hasta ahí entiendo la pregunta ¿cómo sería? a ver a ver ¿le y toca? por ejemplo por ejemplo ¿le y toca? Vicente e Ida ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? su mamá su mamá Vicente ¿cómo se llama? con la familia su madre ya ¿le y toca? Vicente e Ida y toca ¿le y toca? ¿le y toca? ¿le y toca? ¿cuál? ¿cuál es el nombre? es el nombre de la mamá de Vicente ¿le y toca? ¿le y toca? ¿le y toca? ¿le y toca? Su nombre, su nombre, de la mamá Inan, es su nombre. Por ejemplo, si yo digo, Leimi toca Jehuatl, ¿así? Sí, sí, claro, Leimi toca Jehuatl, ¿cómo se llama? Él o él. Vamos a hacer una ronda de preguntas con esto. Aquí tenemos la pregunta base. Leimi toca, Leimi toca, Rosaina. Leimi toca, Rosaina. ¿Pero no somos todos? Pondemos que lo respondemos más. Leimi toca, Rosaina. Inan, Itoca, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Li? Rosa. 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 Díganle. ¿Lora? 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 Ah, no sería Inan, Itoca, ¿Lora? Responde completo. O Rosa. Ok. Ok. Ah, 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 ah. Inan. Inan. Ok. 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 ¿Cómo podemos traducir esto? Su nombre es, mamá de Rosa, se llama. Ah, sí. Mamá. Su mamá, Rosa. Su nombre. Su nombre es Lora. Así es. Así es. A ver, bueno, esto ya se puso bueno hasta aquí, ¿no? Entonces, Leim, Itoca, Blanca, Inan. ¿Yolanda? Leim, Toca, Inan. Blanca, Inan. Inan, Inan, Blanca, Inoca, Yolanda. Inan, Inan, Blanca, Toca, Toca, Yolanda. Yolanda Ok, Yolanda Y si fuera por ejemplo Para preguntarle Papá es Clem y toca Es Clem y Ángela Así es exactamente Por ejemplo Puedes preguntar A Yolanda porque es para preguntarle A él sobre una tercera persona Pero te respondemos como Debe de ser No, no, toca No, no, no En español sería No, no, no Me refiero a que Tú le preguntas a ella Clem y toca ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En español sería lo siguiente Clem y toca Blancaína Por ejemplo Le pregunto yo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la mamá? ¿Cuál es el nombre de la mamá? ¿Cuál es el nombre de la mamá? ¿Cuál es el nombre de la mamá? Sí, sí, sí Entonces Entonces Tiene que responder Ya sería Inan Blanca Inan Blanca Y toca Iolanda Y ahora por ejemplo Quiero saber El nombre De tu padre De Ángela Le diría Clem Y toca Ángela Y Así es Bueno Eso se lo preguntaré Así ¿Por qué esta será el proyecto? El proyecto diría Klein y toca Ángela y Ita. Klein y toca Ángela y toca Rubén. No, Ita. Ita, sí. Ita. 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 Ita Ángela y toca Rubén. Ita. Ita Ángela y toca Rubén. Rubén. Bueno, aquí ya es donde nos empezamos a hacer, pero es un buen ejercicio. Solamente usando nombres posesivos. ¿Puedo poner un ejemplo de oro para aplicarlo? A ese preferiría que le pusiera. ¿Podríamos aplicar esta función en el nombre que le daban a la serpiente formada de? Teteo, teteo. ¿Qué más? ¿Qué más? In, in, nan, nan. Teteo, teteo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Teteo? Teteo. Sigue la misma. Sigue la misma. Templo, la inta. Inta. ¿Qué quiere decir qué? ¿Qué quiere decir qué? Teteo. 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 Explicaciones teológicas. Y se pluraliza. Su plural es. Es. Teo. Teo. Donde se reduplica. La raíz. La raíz. Rígula reduplicada. Rígula reduplicada. Se elimina la última vocal en caso de que sea doble. Y se añade un saltillo. Es la marca específica de plural. De plurales por reducción. No y sin reduplicado. Entonces aquí lo que está diciendo es su de ellos. Por eso dice in, no in. No in. Su de ellos. Su de ellos. Papá. Papá. Su de ellos. Mamá. Y es un nombre que le va a dar. Más gente plumada. Por su función de ser padre. De ser padre y madre de todo lo demás. Muy bien, muy bien. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí. ¿Poco a poco vamos bien? Ok. Sí, sí, sí. Bueno. Vamos a utilizar. Vamos a utilizar. Una pregunta. Para. Una pregunta por la normalidad. Yo sé que es el caso de Jonathan y de Vicente. No son hermanos. ¿De él? ¿De él? ¿De él? ¿De él? ¿Cómo? Según Frank nos acaba de explicar. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿De él? ¿De él? Ajá. Ajá. ¿De él? 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 a ellos es Ina Ina ah, tienes razón nos va a estar preguntando cuáles son los nombres de la mamá de ella ¿loca? ¿loca sí? ¿cómo se llama? Vicente y Juan ¿y Jonathan? ¿y Jonathan? ¿y Jonathan? ¿y Jonathan? ¿y eso? ¿y eso? ¿y eso? ¿cómo? ¿y eso? ¿y eso? ¿y eso ya estaba bien? sí, aquí ¿a ver quién se llama? ¿y cómo? ¿su nombre? ¿y Jonathan? ¿y Jonathan? su mamá su mamá de ellos de ellos ¿ok? vamos a reforzarlo un poquito Ina luz luz ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cuál es su nombre? luz ¿cómo se llama? ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? bueno ¿Cuál es el propio nombre? Pero de hecho, la ley propia significa cómo, ¿no? ¿Cuál es el número? ¿Y si quiero decir? Tren y toca a Vicente, a Juan Jonathan y a Temastián. ¿Sí? ¿Sí? Temastián y Temastián. ¿En Temastián? ¿A ver otra vez? Tren y toca a Vicente, a Juan Jonathan y a Temastián. ¿En Temastián? Ah, ok. Sí, sí, sí. Su maestro de ellos. Sí, Temastián y toca. ¿Puedo poner lo que quieran? ¿Puedo poner lo que quieran? ¿El sustantivo que quieran? ¿Llevan sus ritmos nominales? ¿Qué voy a preguntar? Sí. ¿Sí? ¿Podemos practicar con esas dos preguntas? Por ejemplo, Lenny toca. Vicente. Vicente igual Vicente igual Jonathan. ¿In Temastián? Inter-Mastián. ¿In Nam? ¿In Nam? No, lo que tú quieras. Inter-Mastián. Inter-Mastián. ¿Y si has estado? Inter-Mastián y Vicente. A ver. ¿El último año de Temastián? ¿Y toca? ¿Qué? No sería Demastián. No sería Demastián. ¿Y toca Vicente? Bueno. No más de igual. Así fue. Así fue. ¿En qué radica la diferencia de poner, por ejemplo, primero, su maestro? ¿Cómo dirían? ¿Por qué primero ponemos el sujeto? ¿El sujeto? ¿El sujeto? ¿Y lo primero el objeto? ¿Lo recuerdo? No, lo recuerdo y luego la recuerdo. No, lo recuerdo y luego la recuerdo. ¿anne Associación? ¿El de Demastián y Vicente Gagas Specialty? ¿A ver? ¿Cómo va? Demastián y Vicente Gagas Specialty. ¿Lo recuerdo? el nombre del maestro toca Frank o también podría ser Frank Demastián y Vicente y Juan Jonathan y toca Frank la mamá de ellos no, perdón me refería en cuanto a que decían si cambiar si poner antes de en realidad puede decirse y toca y toca nona o nona o nona ni toca no hay diferencia y no hay confusión porque los pronombres pues decimos sobre que le pertenece a que entonces no hay diferencia si le pone antes o de se entiende ahora ahora yo les pregunto yo les pregunto Clemy toca Clemy toca Vicente y Juan Jonathan Inal Vicente y Juan Jonathan Inal Inal Luz entonces ahí te falta una N ¿verdad? ¿en dónde? en donde dice Inan Rosa entonces ¿verdad? ahí te falta una N ¿sí verdad? no 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 es que es de ellos es que es de ellos ah que dicen ya es del INE ya es de la otra N o un teteo INA o un teteo INA si es un poquito complicado ya en esta parte pero ¿me puedes preguntar si ya no ya no perdónenme perdónenme si podemos hacer si podemos hacer ¿cómo de la mentalidad ya copiamos? a ver ¿le vamos a hacer dos para ver si yo yo por favor yo 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 ¿qué pregunta? ¿qué pregunta? ok muy bien ¿no? no habrá examen ¿verdad? no 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 Gracias. Gracias. ¿A ver quién está, Vicente? ¿A ver quién está, Vicente? Mi papá de Jonathan y Vicente. Perfecto. ¿Ahora cómo responderían? Vicente y Juan Jonathan. ¿Y toca a Ana? ¿Y toca a Vicente? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Vicente igual ya. ¿Yta, Ica, Ica? ¿Y? Ok, perfecto. Gracias. Gracias. Por ejemplo, para citar un objeto de la computadora de nosotros, para citar el nombre de un objeto, ¿en qué contexto? Por ejemplo, como a ver nuestro papá, que sea nuestra computadora. Por ejemplo, como nuestro perro. Por ejemplo, como se llaman nuestros perros. ¿Cómo se llaman nuestros perros? ¿Pueden omitir Vicente Igual? ¿Pueden omitir Vicente Igual? ¿Hay una palabra para decir para nosotros? ¿Pueden omitir Vicente Igual? ¿Pueden omitir Vicente Igual? ¿Pueden omitir Vicente Igual? ¿Cómo se llama nuestro perro? ¿Cómo se llama nuestro perro? ¿Pueden omitir Vicente Igual? ¿Pueden omitir Vicente Igual? ¿Pueden omitir Vicente Igual? por ejemplo vamos a quitarle esto para el perro ven y toca perdón este es este apóstrofe ¿cómo se llama? ¿cómo se llama nuestro perro? ahora dice un comic quick y de paso le enseña algo de conmigo ok, bueno ok, bueno sí, a mí me gustaría hablar mucho porque tengo para el mundo de ver cómo se llama nuestro perro vamos a hacerlo entonces con este sustantivo el ejercicio que tenía yo planeado vamos a empezar desde aquí empezar desde aquí por ejemplo no por ejemplo no me me y con la squinty 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 it's 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 ¿qué no 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 ok ¿puedo ver el caso? ¿puedo ver el caso? ¿en qué caso? por ejemplo, bueno, se viene, ¿no? Entonces, ¿cómo se compone? ¿Cómo se compone? Ok. ¿No? No, más. Ok. Aquí, esta, esta ahí, se pierde, cuando se utiliza el pronombre posesivo. En ocasiones, se pierde el agua, en ocasiones se pierde la primera boca del sustantivo. Esto no lo se entiende mucho más con el uso de la práctica. Lo que menos confusión en este caso, en este caso, la raíz es tan clara y es tan clara que se puede ponerla ahí, no pasa nada. No es en el caso de el agua, por ejemplo, ni agua. Estamos en eso. y además, y además, se modifica, se modifica. ¿Puede que no? No. No, es mi. No, es mi. Aquí, aquí, es agua. Cuando se compone, cuando se compone, con, con el pronombre posesivo, se va a mantener, se va a mantener, la raíz que es de la radical, no se puede perder. Y además, y además, cuando tienes el sufijo, nominal, se pierde, se pierde, pero, 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 no puede quedar nada. Solamente tiene que agregar, tiene que agregar, Q, con saltillo. Con saltillo. Es más complicado. Es más complicado. Por eso quiero ir poco a poco. Esas reglas de opinión son complicadas. Entonces, no hay un pronombre, la raíz de, igual. Solen igual, pero, si no es correcto. Bueno, para no hacer las bolas, ahorita, prefiero que, prefiero que trabajemos, con un sustantivo, que es, coli. Coli. Ok. Coli, significa, agua. Coli. Coli. Doble, doble, le repone siempre, ¿no? Coli. Ok. Ok. A ver, a ver. Ángela, por favor. ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo compones? ¿Cómo lo compones? ¿Nocol? ¿Nocol? No, 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 eso no existe en agua. No, no. Si me recuerdan que todas las palabras en agua son graves, o llanes. no, 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 Coli. Si. Iclet. Iclet. Top, Cui. Mm. Amocor. Iclet. Así es. ¿Hasta ahí ¿Queda claro? ¿Cómo se traducirá? A ver Vicente ¿Cómo traducirías esto? Bien ¿Así es su abuelo? ¿Nuestro abuelo? ¿Su abuelo de él ustedes? ¿Su abuelo de él? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien Ahora vamos a repasar un poco las preguntas que hicimos Al principio Con este sustantito ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ok Le toca ¿Cómo? Loco 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 Y toca Donación ¿Cómo? Donación ¿Donación? Sí, completo Donación ¿No? 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿No? 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 No, no toca Rubén Jacinto, Jacinto No, no toca Jacinto ¿Con ese sí? No, solo con ese Ok, así Ok Hola, por favor Pregunta de Juan Juan, ¿play? Y toca Mojol Y toca Album Perfecto Muy bien Ahora Juan, por favor Pregúntale a Lana Sí, me toca Mojol Mojol y toca Album Muy bien Hasta aquí todo bien Se entiende, ¿no? Todo esto Perfecto Ok Muy bien, vamos a hacer este Un repaso Con mi nombre Pasamos a otra cosa Por ejemplo ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ok Puedes preguntar un poco de los compañeros ¿Cómo? No, no sé cómo toca No, no toca Sala Perfecto Perfecto ¿Y Sala? No, no toca 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 Ahora vamos a cambiar un poquito Ok Coneca Coneca, Vicente Ten, no toca No, 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 no toca ¿Mó? No toca Tlein no toca Como toca yo lo pego Perfecto Juan, ¿dónde está? Tlein no toca No toca No toca ¿Cuál es mi nombre? Tlein no toca 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 Muy bien, muy bien Sí, Ángela colesta Por favor ¿Aquí tú quieres? Tlein no Así es Vicente Con esta No, yo me perdí ¿Cómo? ¿Cómo es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? Tlein no toca Tlein no toca Tlein no toca ¿Hasta aquí se entiende todo esto? Ok ¿Algo más que quieran? Puedes saber Que lo Al revés Que compongan la pregunta Ah, perfecto A ver, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama el abuelo de los dioses? Como ponerme Para los datos de Colin ¿Cómo se llama el abuelo de los dioses? ¿Ya aprendimos que el dioses es como? Tlein no toca 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 De ellos Tlein no toca Tlein no toca Aquí si es Tlein Su nombre es el del abuelo, ¿no? Sí, entonces Sí, porque es el abuelo No son varios abuelos Ahora, abuelo de los dioses Tlein no toca ¿Tlein? 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 Sí, su abuelo Incol Incol Incol, perfecto Incol con una de las Ah, sí, perdón Está innovando Sí Aquí no lo vamos Todos somos innovadores ¿Y cómo se llama? A ver, pronúncelo, pronúncelo bien Y a ver quién no lo hace ¿Qué? A ver, pregunto Pregunta Tlein no toca Teo incol A ver, ¿títate acuerdo? Tito kate Muy bien Ahora Tito kate y nada, un con y toca ahora respóndelo con otro orden y toca 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 podemos utilizar esta pregunta de base ya que surgió Clay y toca Vicente y Juan Jonathan y en Coro ah primero Clay no toca ehh moco ehh moco ehh moco ehh moco ehh ehh La respuesta es José Pero por eso fue sanable José Aumentábamos esto Por ejemplo Klein y Toca Vicente igual Jonathan Incor ¿Se entiende la pregunta hasta aquí? Sí La respuesta es José Sí, hasta aquí va bien Sí, se complica un poquito ¿Verdad? Ah, ok ¿Cómo dirías? ¿Ya puedo borrar? Ah, tengo que apretar Sí, pero tengo que apretar Si aconsejo mientes Pero bueno ¿Puedo borrar? Sí A ver, ¿cómo dirías? ¿Ya puedo borrar? A ver ¿Y el Poliwi? ¿Con Polo tú mismo, Carlos? ¿Qué? ¿Y el Poliwi? Nick Así que cuando me pregunte eso, pues La respuesta es ¿Quién o qué más? Si se puede ¿Y amo? Si no se puede ¿Y el Poliwi? ¿Y el Poliwi? ¿Y el Poliwi? No sé si ya ¿Qué quiere decir? Ya Yo Yo puedo ¿Y la respuesta podría ser Quema? ¿O podría ser O ¿Y el Poliwi? Podría ser ¿Y el Poliwi? ¿Y el Poliwi? ¿Kema? ¿Kema Ok? ¿Y el Poliwi? ¿Y el Poliwi? Todo lo tanto ¿Sильro así? ¿Es igual que...? pero es ye de yo, ni de aquí, ni de aquí, ni es de ya, esta significa ya, ni es un pronombre conjugativo, yo, y el verbo es polígrafo, ya, después vamos a ver, la k es un pronombre objeto, este en particular, tiene la función de poner al verbo en acción, es muy complejo, lo vamos a ver con tiempo, sean un poquito, sean pacientes, porque es muy complejo. Ya lo puedo borrar, o sea que sería, ya yo puedo borrar, o sea así está, ya yo puedo borrar, si ya, yo lo puedo borrar, pero es muy, este, literal, recuerden, no te lo sé. Si, 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 claro. Ok, hasta aquí ya, está bastante complicado, hay dudas hasta ahorita. ¿Abuela cómo sería? ¿Abuela? ¿Abuela? O sea que puedo decir, tic o lign face. Tic o lign face. 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 ¿Te voy a poner esposo? Face. Ah, eh. Tic o lign face. Sí, sí, tic o lign face. Tic o lign face. Tic o lign face. Sí, claro. Tic o lign face. Tic o lign face, ya. Bienvenidos. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. ¿Vamos a lo que quieres agregar, Fanny? No, 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 sí. Hola. ¿Quién creyó? Ah, muy bien. Vamos a poder, este... ¿Que quema? ¿Sí? ¿Quema? ¿Quema o quema. Con la potra final. O la potra final. O la potra final. No, no, no. ¿No? ¿No? No, no, no. No, 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 no. Sí, como un joel y. Ajá. Por ejemplo, vamos a trabajar y dice que me hicieron La Shkadi La Shkadi Ok, a ver Y lo escribes pegado si quieres Si va Esto merece una palabra ¿Cómo sabemos que una expresión se debe elegir pegada a otra? Bueno, si ambas anunirse forman un término Que pueden recibir modificaciones eufónicas Como vieron en el caso de Now O cual fue la otra, NotWin Si pueden recibir modificaciones Se supone que es un solo término, no son dos palabras Entonces, que lo que sea Y la regla obvia es Siempre que se posea, se elimina el sufijo Nominal Sufijo sustantivo Así es, perfecto Bueno, vamos a trabajar con el siguiente Que es relativo también a la familia Ah, perdón Lo voy a borrar, lo siento Si Es una mala costumbre Eh, bueno Este ya lo copiaron Chanty 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 No, Chanty No, Chanty No, Chanty No, Chanty Sí, podemos utilizar Chanty Este se refiere como a la morada o al hogar La casa La casa Entonces Alejandra Alejandra Perdón, Ángela Por favor No, Chanty 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. En la composición. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Ok. ¿Viene código? es como una suspensión de sonido entre la A y la M perfecto en este caso esta mas complejo si esta es mas complejo ¿composita el promocionador? si a ver pregunto al cabrero ¿como lo confundir en este? por ejemplo ¿la U? si no no la U ¿verdad? no la U ¿la U? ¿la U? no ¿a ver otra vez? ¿como? ¿se va por ahí? si si en este caso ¿la U? ¿la U? en este caso en este caso se va a perder la O esta se va a perder en la composición y va a predominar la A entonces no hay que confundirlo no hay que confundirlo no hay que confundirlo ¿sabes? ¿y a o? y a o ¿sabes? y a o y a o y a o ¿por qué? y a o porque este sufijo digo este pronombre posesivo no se puede perder sino no habría signo de posesión claro y si pierdes la A ahí que pasaría se convierte en una palabra se queda y se quedaría claro pero cuando ponen la I se consonantiza y ¿y entonces cómo pronunciarías? directamente ya 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 ahí es según el gramático que se describe con así es el siguiente ¿este es bueno? ¿cómo? amable ¿y el último? ah este también es interesante a ver este último ¿cómo sería? no sería i ma ¿por qué? ¿perdó? ¿n y n se hacen en el n? sí miren aquí ya vamos a meternos con unas reglas en cuanto a la n en cuanto a sus unidos la n cuando viene antes de de bucán de m o p se transforma en m recuerden eso y a través la n antes de que la n todos los marcados se puede conocer como n por ejemplo y naui por ejemplo o naui o main es el mismo es una razón genérica ok entonces aquí esto si apúntenlo porque es bien importante esto modifica mucho los sonidos en los demás cadenas lo mantiene como n delante de los demás con sobre todo en este último así que nada de innaui nunca esto parece una cosa pequeña pero es fundamental para entender palabras que no lo dicen después le cambias la raíz entonces la 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 pues eh mira hay una tabla que funciona más o menos así la más fuerte es A la E y la O se le someten a la en grado equivalente y la I se le somete a todas las demás excepto esto no se cumple si crea confusión o sea que puede ser también Ipaui Ipaui o no Ipaui que no como Ipaui de donde lo vas a sacar no se transforma en M delante de vocal M o P por ejemplo si fuera pamitl la palabra para pamitl compone tú mismo posee pamitl a ver pamitl si esto es un buen ejemplo porque si le inviertes el sufijo y lo compones con clip entonces delante de la T ya no va a M esto es como se dice pamitl le igual a pamitl es la misma palabra puede decirlo de cualquier manera pero fíjense como la nasal cambia seguro que voy a aclarar cosas muy bien aunque en el caso específico de esta solo es en este caso también no solo es de esta ahorita vamos a seguir con esta N con el otro ejemplo que vamos a ver a continuación porque esto es bien importante como se comporta la N dependiendo de la palabra la vocal de la letra que le continúe hasta ahorita queda claro aquí maui es mi tía maui tu tía yaui su tía maui nuestra tía maui y maui maui nuestra tía de ellos recuerda la palabra su tía de ustedes yaui maui su tía de ustedes y maui su tía de ellos hasta ahí todo ya ni polimio ¿puedo volar? menos ese ok bueno cuando lo llevo muy temprano porque ya me gusta te ha perdido una cosa muy práctica ¿verdad? que estaba si ya la cola para ver ok miren Zitli abuela Zitli que también se puede quedar ahí también se puede ser generalmente te dice Zitli ok aquí vamos a verlo con los pronombres de posición entonces ¿cómo lo compondríamos? a ver tenemos Zitli tiene tiene Zitli aquí ¿cómo quedará en composición mi abuela? 12 recuerden siempre que se mantiene el Zitli porque es parte del radical ok ese no se pierde ¿sí? ok la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente ok esta es la que la otra vez ¿cómo lo compones? Zitli a ver fuerte fuerte porque Zitli 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 se va a componer así oye se está afectando mucho que abuso no hace atrás de nuevo ahorita explico la regla ok pero es importante esto esto es muy importante porque si no estaremos componiendo de una manera incorrecta hay que entender que hay una composición mecánica pero otra cosa no necesito de verdad ok hasta ahí ¿puedo borrar? no para explicar esa regla y en el que todos tienen una palabra molina está bien bueno vamos a traducir primero y ahorita les explico la regla ok por ejemplo este ¿cómo lo traduce? noci mi abuela moci tu abuela y si tu abuela es de él la suya su abuela es de él ok tosi nuestra abuela ok amosi la abuela de este así es su abuela es de ustedes la abuela de chile y si y si y si el click ¿eh? el click el click si es importante cuando posee algo le pitan el click ¿cuál es de él? siempre ok le pitan el sufijo su familia hasta ese ¿cómo se dirían mis abuelas? mis abuelas bueno no estoy metiendo con el lugar pero les tengo explicando primero esto ahorita vemos aquí si nos da tiempo vemos eso ok y la n la letra n antes de cualquier este silbante asimila su sonido es decir antes de ese ese sonido que es el o sea es el que es el o de s ok este s le representan muchas veces con la x ¿eh? si asimila su sonido entonces se debe de pronunciar doble ¿cómo se llama esta regla de o sea se le explica la regla si le explican otra vez esta regla y dinos su nombre por favor no veo muy claro ok bueno el nombre de la regla solo c se 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 asimila este esta n se transforma s ch ch y ts en caso de que le persigan esas esas citantes ok o sea si si fuera en xochimil o no se ok ah no pero ese ese es el artículo ¿quién es xochitl como lo diría xochitl si xochitl xochitl sería doble xochitl 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 ¿qué quiere decir? eeeh su flor de xochitl 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 con este que ya salió Xochitl puedo borrar? si, puedo borrar con Xochitl pero lo hiciste con Chantl no, ya vamos a suceder si, si, pero no es lo mismo pues si mire, en realidad hoy no puso una regla no, yo considero que aquí estas son las que hay que tomar en Xochitl es una regla fónica pero en Xochitl en Xochitl en Xochitl pero si ven en un momento de CH, es por eso vamos a ver lo que pasa con reglas fónicas si aparece tiene que saber qué es el dato si no aparece una excepción que es por la clasificación del sentido o clarificar el sentido se puede sacrificar Xochitl pero si esta claro el sentido y si hay problema entonces no sacrificar Xochitl 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 ¿como posees? ok, eso no es complicado porque ya son una de las grandes pero vamos a... y vamos a empezar con esto tenemos Xochitl 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 Nuestra flor La flor de ustedes Amor 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 La flor de ellos Exactamente Cambio de flor Aquí Correcto Pero no se extrañe de ver en un texto insolidio Ok, aquí se tiene visto Las reglas eufóricas no son obligatorias No son como las gramaticales Así que cuál es la recepción Además, en los diversos textos que hay del siglo XVI para acá Cambia mucho la manera en que los autores escriben Y también el concepto Si estás hablando fino Pues aplica la homogía casi a la mamá Si estás hablando continuamente Pero eso es tan importante como la fonética Porque si nosotros identificamos la palabra por el sonido Podemos leer a pesar de que haya variantes ortográficas Pues eso es importante conocer la fonética Ok Y Vamos a pasar a uno más Que sería Esto también puedo hablar de forma Ok Ok Gracias. 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 No, 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 no. Les vuelvo a recordar que como tiene saltillo, se tiene que mantener en todas las formas de composición. Eso, siguiente. Ok, esta que viene es interesante, ¿cómo va a quedar? Ahí pone saltillo, salido, salido, volvido. Siempre piensa que se ha explicado, ¿comio, su amiga o su amigo? ¿Tu amiga o su amigo? Ahora vamos con el chulo. Si es aquí, es mi amigo o tu amiga, su amigo o su amiga, tu amigo o tu amiga. Luego, ¿y? Ok, podría ser, pero no. Basta con poner una sola y. Aunque técnicamente hay un pedo explicado, pero hay otra ley teofónica que dice que si dos vocales están juntas, o incluso dos funcionantes, pueden reducirlas a una si no hay fecundidad de información. Si no quedan mucho. Si no quedan mucho. Entonces, quedan muy limpios. Si la telima es de limpio, pero quedan muy limpios. Si solo dices clic, no le vamos a dar clic, es sobreviene que lo estás conseguido. Ok, la siguiente. ¿Cuándo? Nuestro amigo o amiga. ¿Tu amigo? ¿Tu amigo? ¿Tu amigo? ¿Tu amigo? ¿Tu amigo? ¿Tu amigo? ¿Qué opinas de ella, güey? ¿Inic? Piénsalo bien, piénsalo A ver, dile que te lo busquen alto, porque... A ver, por favor Sí ¿Inic? Ya acabamos de estudiar la regla ¿Quedamos que la N antes de qué? Ah, claro, Inu Inu Exacto, es decir, ya acabamos de decir que la N se tampone bien que delante de la boca Si Esto antes era... Inu Pero quedamos que la N antes de boca se transforme en Inu, por eso queda Inu Ok ¿Hasta ahí vamos bien? Si Ok Quiero... Va La N 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 ¿Usted aquí puede decir Tren y Toca Mocni? Ajá Tren y Toca Mocni Tren y Toca Mocni Sí Sí, es en propósito de este... De las preguntas Porque empezamos a practicar también no solamente los sustantivos Por ejemplo, Vicente Tren y Toca Mocni Sí Amy Tren y Toca Mocni Otra N La N La N Muy bien, ¿se entiende? A ver, Blanca, ¿podrías preguntarle a alguien con esta? ¿Tenén y toca... ¿Nobmue? ¿Jonathan y toca? ¿Se puede decir? ¿O se puede decir? ¿Nobmue? ¿Si? ¿Nobmue y toca Jonathan? ¿No puede ser el final? Ok ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar? ¿No puedo cambiar? ¿Cómo es eso? Si, al revés sería algo así como... ¿Puedo cambiar? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Juan? ¿Cley? 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 ¿Cómo? ¿Juan? ¿Está? ¿Hacía? ¿Juan? ¿Cley? ¿Con que la... Si responde ya no tiene que decir 4? ¿Pero quien referiría a esta? ¿Cómo se llama? Ah... Es que en realidad tendría que ser de esta manera sí sí pero no, Jonathan es exactamente como cuando dice como es y se entiende si lo gustaría un poco se sigue cambiando si lo entiendes porque los pronombres dicen con esa actitud a mi me refiero Ok, Pedro, por ejemplo Vamos a utilizar esta pregunta Pregúntale a uno de los compañeros ¿Cómo se llama tu amigo? Sí, pregúntale al Ok, tenemos que hacer la palabra Clean y toca No Clean y toca ¿Fan? No, 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 no responde Pregúntale a un Clean y ya no responde Por ejemplo, si le quieres preguntar a Juan Puedes iniciar con su nombre Juan ¿Cuándo? Clean y toca ¿Cuál? Pregúntale a Juan No, no, pronuncia bien ¿Creen? ¿Voc? 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 No, 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 no Exacto Exacto Mi amigo se llama Excel Muy bien Eh... porque como están terminando en el santillo y el santillo ocasionalmente se usa para marcar plural aquí estamos en marcaria plural eso es por pero con mi abuela por ejemplo ah si, si no, si, ok como lo harían es plural mis abuelas tendrías que hacer un reduplicado y aumentar un sufijo en este caso no en este caso es directo del sufijo plural y la pregunta es compleja porque hay varios sufijos plurales según la terminación y el uso para casos familiares si no fuera familia después de la post-probar ¿qué es lo que va? podría ser pero igual en como es familiar porque es una persona que se relaciona contigo se usa guapo ¿cómo dirían mis amigos? pues como creas en el mismo bloqueo tendrías que ser el mismo sufijo ¿mi amigo? ¿cómo dirías? ¿amigo o amigo? ¿no tiene? podría ser pero el nivel de loco produce la objez no igual igual no igual no igual ahí reduce sí un igual ahí reduce eso sustituye guapo por lo veo ahora en el habla continuidad ya es un igual vamos a ver esto con más detalle más adelante porque trabajar los plurales en algo es realmente muy complicado es muy complejo ahorita quería concentrarme en los plurales posesivos porque ya se dieron cuenta que realmente es muy complejo hacer la combinación hacer la composición es difícil hay que seguir ciertas reglas entonces pues un poquito de paciencia lo vamos a ir avanzando un poco este ejemplo que nos pregunta Juan Carlos saca colación a lo más como ya le mencioné el plural en agua no solo marca cantidad sino marca género también género no de sexual sino naturaleza de la cosa pluralizada entonces no lo podemos pluralizar un objeto que una persona o que digamos un conjunto de trabajadores usa el plural que hay un conjunto de novedades plural hay en realidad cinco plurales para cinco tipos de cosas o sea si por ejemplo si quiero poner mis plumas nuestras plumas no si mis plumas que plumas vamos a hacer por que sal y si hay varios tipos plumas hay varios de la palabra ¿tú qué es la palabra? una pluma de papel específica ¿qué palabra? todo lo que todo lo que ¿qué sal? ¿qué sal? y with his plumas y with his plumas y with his plumas muy vital entonces ajá pero si ya quiero poner mis plumas ¿liquid? a ver ¿compone mi plumas? ¿liquid? no ¿compone mi plumas? si dijeron que no más y se pronuncia de esta manera no 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 pero en la práctica no diría así, diría no hui hui hui. Si, es que ese tema realmente me gustaría tocarlo mucho más adelante, porque además cambia si se posee la cosa o si la cosa posee una propiedad. Por ejemplo, no es lo mismo decir mi pluma que decir la pluma del pájaro. No es lo mismo decir mi carne para comer que mi carne. Por ejemplo, para decir mi carne para comer se dice nonaca. Sin el sufico o no. Pero para decir mi carne de mi cuerpo se dice nonakayo. Realmente es mucho más complejo la cuestión de los pájaro. Pero más exacto, y por eso es la complejidad. Porque con eso sustituye otra parte de la expresión. En español tenemos que hacer unos ciertos rodeos para hacer lo mismo. El ejemplo ese, ese es suyo, que tu no sabes si es de ustedes o de ellos. Es el mismo. Apenas de acumulación. Pero si dices, este, como carne o... Por ejemplo si... O sea, comedor de carne no es tecuan. Tecuan. Tecuan, sí, comí carne, pero ahí entrada. No. ¿Y tecuan se dice? No. Miren, tecuan. No, yo soy tecuan. ¿Y qué quiere decir? ¿Yo soy una fiera o yo como carne? Son dos cuestiones. Sí, sí, sí. Por eso. ¿Cuál de ellas tienes? Sí, yo como carne. Ah, ¿qué te lo acabo de decir? Ah, no. Miren, yo como que es que... Todavía no tenemos esa parte. ¿Qué tenemos esos frijos posesivos? Miren, yo como carne es... Es... Eh... ¿Cómo diría yo como? Primero. Aquí no hemos estudiado todavía, pero no respondo a ti. Solo pronomis posesivos. Sí. Mío. ¿Cómo diría yo? Ni... ¿Y qué? Díselo, por la pregunta hay que responder. ¿Cómo soy tu comer? Comer es tlacua. Ah, tlacua. ¿Y como? Pero no se puede decir ni tlacua. Yo como, no se puede decir. Se tiene que poner un... Se tiene que especificar el objeto. Por ejemplo. Ni... Eh... Ni... Niua y Nácatl. Como la carne. Como la carne. Tlacua es solo una partícula, así como algo. Ni... Ni tlacua es como algo. Ni tecua como algo. Eh... Ni tlacua y Nácatl. Eso. Como carne. Sí. Niua y Nácatl. Ni tlacua. Ni tlacua. Ni tlacua, la verdad. Yo como hablo de carne. Sí. Todo eso lo vamos a ver a su tiempo. Es muy... Es muy complejo si no nos vamos contiendo. Sí. La verdad es complejo con respecto al español y la apariencia. Porque después que componés es más fácil que el español. Sí. De eso se trata. Trabajas parte de la complejidad de la composición por lo pronóstico. Y a la conclusión que hagamos. Sí. Sí. Por eso la intención es todos estos ejercicios que hacemos aquí para trabajar en situaciones reales. Gracias. Bueno. ¿Quieren componer un poco? Sí. Ok. ¿Quieren componer verbos? ¿Quieren componer verbos? ¿Quieren componer verbos? ¿Conponer verbos? ¿Con componer verbos? ¿Regulares? y también cuando dices yo amo mi mi trazo mi trazo la he llevado pero tendrías que explicar que amas yo lo amo pero en sentido general no está aplicada no es una confesión yo amo a mi amigo o amiga o sea por ejemplo o sea no amigo la otra yo amo a mi amigo o amigo Nick la otra Nick la otra y no Nick la otra son dos confusiones una posición y otra de confusión con la otra por ejemplo Nick Nick yo lo y con el que lo separaste ok y lazo es una composición una sola palabra acepto con apóstrofe después de la O Nick la otra y lazo ok si y lazo y lazo y el y lael Nick la socle y lazo esto lo podemos componer este es un pronombre conjugativo de primera persona yo esta acá hace referencia al sujeto a quien a quien amas a mi amigo ¿no? ¿se traduce el O o la yo no? Nick la socle y no yo amo a mi amigo y Nick la socle no no sí ¿no? yo me puedo sí la es la misma podrías utilizarla solamente cambiando el sustantivo final podría ser este inota inona digo inota inona o sea mi papá mi mamá ahora dile que conjuguen entre otras otras con todas las personas claro aprovecha y te ven antes que se amaduran a ver ¿me estoy aburriendo mucho? 200 ok ok casa esto lo mantengo o lo voy ok ¿cómo pueden decirle a alguien que lo me yo te amo yo te amo con acción yo te amo yo te amo ya que estamos en esto yo te amo ¿no? mit la sogra ni mit la sogra ni mit la sogra ahora si dijera ni la sogra ¿qué sería? yo te amo yo te amo ahora los pronombres concretivos son los siguientes ni ti para la tercera persona no hay para la primera persona del plural nosotros es ti y para la tercera persona del plural no hay así que en realidad solo es tres ni ti ahora vamos a ver el verbo la sogra ok este verbo miren aquí también es importante diferenciar cuando es un verbo transitivo es decir cuando la acción del verbo pasa a alguien más cuando es así no puede conjugarse de esta manera si pero conjugar primero simple pero primero con modo simple ok ya después intercala y en vez de contra la sogra que se presta para eso hablo con un verbo que no se preste a la transferencia si eeeh y transferente por ejemplo ¿ve? bueno yo veo y tal ok ok se puede transferir yo lo veo ajá verbo verbo o cacli si no quieres complicarte con lofonías entonces es que realmente no me quiero complicar con lofonías miren mejor que les veo Nemi Nemi ok vivir es que ahorita no quiero complicarlo no quiero complicarlo demasiado la verdad y es así de paso este es vivir ok bueno entonces aquí solamente se compone con el verbo exponiendo Nemi es yo vivo y Nemi es el vive no digo tú lo vives Nemi es el vive ok es decir la forma infinitiva del verbo ya tiene implícita la acumulación de la tercera persona plural singular ¿sí? ¿está ahí vamos bien? ahorita se complica un poquito ok hasta ahí vamos bien el plural y Nemi con saltillo final y así lo que fijas es el y Nemi que es tú vives ah Nemi es este ustedes viven y la tercera persona del plural con saltillo final ¿sí? aquí hay que establecer una regla para la conjugación de los verbos que es todos los verbos de estas tres terceras personas es decir del plural cuando terminan en vocal llevan saltillo que es que es muy aparte de la regla así que se elimina si la si el verbo va a ser ido de algo más ok hasta ahí vamos bien si ok ahora vamos a conjugar un verbo otro verbo que no tiene mucha complicación que es el verbo gritar ok pero tiene un sonido complicado si yo se pero creo que mejor el sonido que que lo ponía ok si ok perdón me voy a atravesar ya vamos a poner salt salt que es este gritar parece mariana así verdad ok ya está aquí vamos bien con esto si ok me van diciendo como como lo consideramos yo grito yo grito ni ni yo grito la siguiente tú gritas como lo componemos ok a ver voy a gritar si hay que tener cuidado de no pronunciarlo como z porque no es sa sa no es sa es ni sa si la 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 nosotros gritamos nada más que recuerden que todas las palabras en náhuatl son graves y recuerden siempre lleva el saltillo como signo de nota de pulgar ustedes gritan ellos gritan ok y eso y eso hasta ahorita lo que tenemos de de conjugación es más podemos hacer otro por ejemplo el morir ok morir ok ok lo hemos conocido no morir no si hasta ahí ¿qué 却? sí por favor alguien pase ni 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 la ni 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 ¿Tiene Miki? Miki ¿Y veras? ¿Tiene Miki? ¿Tiene Miki? ¿Tiene Miki? ¿Qué? ¿Miki? Sí, ok, entonces. ¿Miki? Ok ¿Miki? ¿Y Miki? Ok, entonces aquí como podrán darse cuenta de la segunda persona del plural, como el verbo empieza con m, la n se modifica en m, al miki. Ok, lo que no puede contar es la combinación bien y bien, pero la procesión es bien y bien. Muy bien, muy bien. Pues hasta ahí podemos dejarlo. Ha estado muy esclarecedora la frase. Pues espero que sí, la verdad es que es un poco complicado cuando empezamos a conjugar todos los... Bueno, cuando empezamos a hacer la combinación de los pronombres posesivos con los sustantivos, porque hay muchas reglas. Entonces lo vamos a estar viendo con ejemplos que trataré de que sean claros y que podamos practicar en la pieza. Ok, ahorita con el miki, ¿cómo se diría la muerte de mi abuelo? La muerte de mi abuelo. 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 No puede decirlo muy fácilmente. A ver como diría mi abuelo. Es que en realidad... No... No puede. No puede. Y la muerte. No miki, sino la muerte. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Es que es más propio de decir el pasado, mi abuelo. Mi abuelo me dio. No, no, no. ¿Cómo dice? Mi espíritu. Mi espíritu. Ah, sí. No por mi espíritu. ¿Cómo lo que se dice? No por mi espíritu. No por mi espíritu. ¿En mi espíritu? No por mi espíritu. La muerte es un sustantivo. Es como ahí... ¿Mi abuelo son yo? No. No. Hablando de la muerte de mi abuelo. Además, ¿quién ha muerto? No. Hablando de la muerte de mi abuelo. Hablando de la muerte de mi abuelo. Hablando de la muerte de mi abuelo. Hablando de la muerte. No. ¿Quiere decir se murió? Eh, hay que ver. Primero hay que identificar... Hay que explicar qué persona es, por ejemplo, mi abuelo es primera, segunda, tercera persona, que es tercera persona ahí, ¿no? No, pues no, produciendo primera. Bueno, sí, perdón, mi abuelo, pero para confugar el verbo. Ah, sí. Por ejemplo, no, si es tercera persona del singular, utiliza entonces aquí el verbo en pasado. Mi abuelo murió. No colón. Y si quiere decir la muerte, con confusión, con confusión, directamente, la muerte de él, es suya, su muerte. Su muerte. No colón y... No, 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 la muerte de ahora no está en pasado. No colón y... ¿Cómo se dice muerte? No. ¿Y mi? ¿Cómo se dice muerte? Mi... No, mi is. Bueno, le quitan sufrir de que lo crea, no colí. Mi is. No, no. ¿Y mi qué? Y mi is. Kiss, sí. La muerte. ¿Y la S? Es un recibo sustantivo que quiere decir que informa la muerte o la muerte, que da paso a... ¿Están metiendo al sustantivo nominal? Sí, yo sé que hay mucho interés en avanzarle, pero vámonos despacio mejor, no nos compliquemos de avanzar. Por favor, no hay necesidad. Por favor, no hay buena, porque no vivís tú. Sí. Bueno, vivís y es la sustantivación de una... De una... Muy bien, pues... Con esto terminamos el día de hoy, pues muchas gracias. Gracias, Ricardo. Y pues trabajaremos más la siguiente semártica. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a seguir trabajando con... Los pronombres posesivos un rato a la siguiente clase. Ejercicios aplicados para trabajar en clase. Y vamos a meternos un poquito ya a los pronombres de conjugación para que empezara a conjugar verbos en presente. Verbos en presente, ¿ok? Muchas gracias.